Las autoridades del tránsito y fuerza pública, así como funcionarios de RITEVE y el Consejo de Seguridad Vial, realizaron un fuerte operativo la noche de este jueves en la Ruta Interamericana Sur, en el sector de Villaligia. La idea era mostrar a la ciudadanía las labores de prevención que realizan a diario en las vías de Pérez Celedón. Lo que pretende el operativo es disuadir a la población, rescatar la figura de autoridad de que efectivamente hay control policial, que se están revisando sobre todo factores de riesgo, si se ponen el cinturón, si los motociclistas andan casco, andan licencia, andan la revisión técnica al día, porque los operativos no tienen que ser todo el tiempo sancionar y sancionar, sino más bien revisar, hacerlos muy visibles, vean qué montón de gente está participando y la idea es que también ellos vean que hay gente que está observando, que está analizando el operativo. La policía está ordenada, yo estoy muy impresionado con la policía de Pérez Celedón, con el jefe regional, porque la realidad técnicamente estuvo mejor que el de San José y el de San Carlos. En el COSEVI dicen que este es uno de los mejores operativos que se realizaron en la Semana de Seguridad Vial. La presencia policial en la ruta interamericana hizo que ningún conductor pudiera evadir la revisión. Los funcionarios de Riteve se sumaron a la causa y realizaron revisiones a los vehículos. La idea principal era determinar e identificar a quienes burlan la revisión técnica con llantas prestadas. El resultado dejó conductores con llantas tan malas como estas, otras totalmente lisas, lo que genera un riesgo para todos. Los apoyamos en lo que respecta a inspecciones visuales, es decir, que además de la labor oficial del tránsito, pues aprovechamos para chequear los vehículos, a ver cómo andan, por ejemplo, el estado de las llantas polarizados, luces autorizadas, stickers, rotulación en los casos de servicios públicos, material retroreflectivo en los casos que lo ameritan. Y pues la verdad que mucha retroalimentación en esta semana sobre lo que sucede posterior a Riteve. Siempre lo hemos dicho, Riteve es una herramienta importantísima, indispensable para cualquier país, pero el control de carretera es el complemento a esa labor y es ahí donde podemos detectar muchísimas cosas. En cuanto a los controles en carretera, el operativo dejó un saldo de dos motociclistas sorprendidos en el sitio mientras conducían en estado de ebriedad. Según las pruebas de alcohol, en promedio cada uno de ellos circulaba con al menos 10 cervezas en su organismo, haciendo la referencia a estas bebidas alcohólicas que son las más comunes. Ambos conductores fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía para su respectivo proceso judicial, ante esta falta que se convierte en delito por el alto grado de alcohol. Además, se logró detectar un vehículo Nissan Sentra rojo sobre el cual existía una denuncia por robo en el organismo de investigación judicial. Como si eso no bastara, las placas que portaba este vehículo eran de otro carro. En total, el tránsito realizó 12 infracciones al conductor, quien fue puesto a las órdenes de la Fiscalía para su debido proceso de investigación. Sí, este partido fue muy exitoso, ya que se hubo coordinación con el POSEBI y Fuerza Pública, y se han realizado ya bastantes boletas. Ahorita tenemos un vehículo con denuncia de robo, estamos coordinando con los IJ para que ellos se aproximan, se hagan cargo de la situación. El tema también del alcohol, de momento dos personas procesadas y lastimosamente es esto, yo creo que ha sido llamado a atención los dos motociclistas. Sí, ese es el problema. Bueno, fueron citados para mañana, para que lleguen a Fragancia, y sí, dos motociclistas en estado de realidad. Otras multas se realizaron a conductores por no portar extintores o chalecos. En el caso de las motos, se decomisaron placas por la no portación del marchamo o la revisión técnica.